Hola, yo soy Delia y esta es mi presentación cultural de medio semestre sobre estudiar periodismo en Cuba. Periodismo en Cuba. En comparación con los Estados Unidos, el periodismo en Cuba es similar porque las clases son las mismas, pero trabajando como un periodista es muy diferente porque el gobierno controla los medios de comunicación y las noticias son propiedad del Estado. Periodismo puede ayudar a investigar el gobierno. Los periodistas famosos de Cuba incluyen José Martí, Nicolás Guillén y Guillermo Farinas. Aquí es el popular universidades en Cuba. La Universidad de La Habana es el mejor para periodismo. Hay tres tipos de clases para periodismo en Cuba. Las clases tienen 16 disciplinas solo para periodismo. Seis para formación general. Seis relacionadas directamente con la profesión. Y cuatro básicas. Aquí algunos ejemplos de cada tipo de clase. Para los estudiantes cubanos, para estar en el programa de periodismo, necesita tomar el examen y tomar prueba de aptitud. Para los estudiantes extranjeros, necesita tener 25 años, una instrucción similar a la educación preuniversitaria cubana. Demonstrar su conocimiento de la lengua de español. Y para los hombres, necesita registrar para el servicio militar. Es muy difícil en Cuba para ser aceptado en el programa de periodismo en Cuba. Requisitos para graduación. Hay tres niveles en el sistema universitario. Para primer nivel, que necesita para completar cuatro o cinco años de estudios de periodismo. Para segundo nivel, mínimo de 200 horas de teoría práctica y pasantía. Para el tercero nivel, los estudiantes deben aplicar y ser aprobados. Entonces, investigación y presentar información. Para el periodismo, necesita completar todos los subjetos del currículo. Hay más de 60 subjetos. Además, necesito una pasantía de periodismo. Aquí es la sistema de calificación en Cuba. Es muy similar de Estados Unidos, pero tienen diferentes letras. Al fin, yo espero que tú te guste mi presentación. Gracias para ver mi video.